El primer paciente que sale de la UCI infectado por el virus del COVID-19, el doctor Leonardo Chacón está haciendo el egreso, va para su casa, personal de UCI está haciendo el traslado. La enfermera Roxana le está dando la debida educación de los medicamentos que debe llevarse para el hogar, esperando que este sea el primero de muchos más pacientes trasladados al hogar infectados por el COVID-19 que está en esta etapa en nuestro país, bastante, bastante complicado porque no ha explotado la cuarta parte de esta etapa del virus. Esperando que todo nos salga bien, estamos haciendo el egreso del primero de los pacientes que han ingresado a UCI, han tenido una instancia con nosotros y hoy se le está dando egreso al primer paciente de la unidad de cuidado intensivo, el Calderón Guardia, el doctor asistente Leo Chacón está haciendo el egreso, se le va a llevar a su casa, esperando que la recuperación en el hogar sea la más óptima. Nosotros muy, muy orgullosos de esto, por lo cuanto, pues contentos y esperando que todo el equipo que está con él hoy, pues logre, don paciente, lograr llegar al hogar. Este es el paciente que sale de la unidad de cuidado intensivo, el Calderón Guardia, el doctor Leonardo Chacón es el que hace el egreso del paciente, es el primero que sale acá. Este es el equipo que trasladará al paciente al hogar, va hacia la casa, el primer paciente de COVID-19 ha salido de la unidad de cuidado intensivo del Calderón Guardia.